¿Qué le pides a la justicia? Le pido por favor que revean todas las causas y que muevan todo lo que sea posible para que esto se termine lo más inmediato. ¿Aparada te sentís? Por mi hija no. Yo lo que pido por favor es que se den cuenta de lo que está pasando por mí, que tanto la coherencia física como psicológica de parte de mí, que lo vean. ¿Y crees que tu caso va a servir como disparador para otros casos? ¿Que va a sentar un precedente? Yo creo que las chicas ya han tomado conciencia de que nosotros somos objetos que tenemos que salir adelante para poder ser libres. No somos objetos, somos personas. Ellos tendrían que estar encerrados y no nosotras adentro de la ciudad de otras casas. ¿Qué esperas de la marcha o hasta qué vas a estar? Bueno, yo no voy a quedar hasta que esto termine. Y espero que todas, caminando, que todas juntas nos aburrimos tanto hombres como mujeres porque esto no le pasa a mujeres solas tampoco. Que estemos todas juntas y apoyemos a nuestros hijos y siempre escuchándolos, siempre. Siempre. Siempre hay que quererle a los chicos y nunca silenciarlos. Por más que te digan no, no vale la pena, sí vale la pena ir a hacer las denuncias, vale la pena. Aunque tenga que recorrer un largo camino, pero no quedarse. ¿Te sientes apoyada por los vallenses? Sí, sí. Es muy lindo ir caminando por la calle que te digan dale, seguí, estamos con vos, no, en los brazos, seguí luchando. Porque esto puede ir de alguna forma un disparador por la cuestión del video. Pero hay muchas chicas que sufren de peor forma los golpes. Peor forma. Y no, que sigan saliendo, que no se queden. ¿Qué decís de los rumores de tus maltratos desde tu hija? ¿Qué podés decir de eso? Imagínate, mi hija va a cumplir seis años el viernes, está conmigo, tipo, se fue, que vayan a la fuente. Me fui de paseo con mi hija en el jardín, la directora totalmente sorprendida de las locuras que se dicen. Es increíble, pero bueno, si te pones a pensar si hubiera sido así, hace rato esto no estaríamos pasando tampoco esto. Un poquito de dos dedos de frente. Queríamos preguntar bien cuál es el objetivo de la marcha y qué tienes pensado que la comunicatoria... Sí, bueno, esto es una manera de visibilizar la violencia de género y los femicidios que están sucediendo en todo el país, ¿no? Y creo que acá en Bahía Blanca, lamentablemente, la justicia no ha tenido una respuesta favorable a todas. ¿Y los pasos a seguir después de la marcha que tienes pensado? Y lo que realmente también queremos hacer es hacer que se declare en emergencia nacional la violencia de género. Queríamos preguntarte cuál es el objetivo de la marcha y qué esperan o qué buscan. Mira, el objetivo de la marcha es fundamentalmente visibilizar la situación brutal de estos femicidios que en este país, hoy por hoy, es prácticamente uno por día. Yo creo que es un llamamiento a decretar la emergencia nacional por estos asesinatos permanentes y sistemáticos que es por ser mujeres, digamos. El problema es ese, ¿no? Que la misoginia es algo que está muy latente en esta sociedad. Entonces, bueno, la desigualdad entre varones y mujeres genera estas cosas, ¿no? Estas situaciones de violencia tan extremas. Entonces, lo que se busca en esto es una mayor concientización de este problema. Además de lo que nos han contado, de llevarlo a hacer las marchas principalmente y además llevarlo a un nivel legal. ¿Qué otras ideas tienen para continuar con esta lucha? Mira, en realidad yo soy una activista de hace muchísimos años. Yo ya estoy hace como 20 años o más. Y la verdad es que hace muchos años que estamos trabajando con el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y en realidad creo que si no hay un cambio real a nivel básico de la base, que es la casa, el hogar y la escuela, si no hay un cambio concretamente ahí, digamos, una concientización y un cambio ideológico, digamos, si no se rompe el sexismo, no hay manera, por más que le metas las leyes que le metas, yo soy una creída de la base y no de, digamos, esto es como una herramienta más. Pero si vos no modificás lo social... ¡Gracias! ¡Gracias!